No me preguntes cómo fue que me pasó, pero de ti me fui enamorando No me preguntes, yo no sé Pero un día el destino, te puso en mi camino El cupido golpeó mi corazón fuerte Que se muera mi celoso, me vuelvo lieta Porque nuestra historia será teva Princesa Princesa, tú te pones mi mundo de cabeza Llegaste a curar toda mi tristeza Cada minuto me enamoro más de ti Princesa, cómo decirte que cuando me besas Llevas mis sueños hasta tu planeta Cada minuto me enamoro más de ti Yo creo en el amor desde que te conocí Justo cuando pensaba que eso no era para mí Cuando morían mis esperanzas Cuando mis fuerzas se agotaban Llegaste tú Mi invernad Mi princesa Prometo que si lloras, contigo lloraré Y si te falta el aire, te morro, te adoraré Y si en las noches sientes frío Prometo ser